está presente, no estamos hablando de un simple aumento en la temperatura, estamos hablando de toda la inversión que se debe hacer debido a los efectos del cambio climático. El cambio climático a nosotros nos afecta año con año con eventos meteorológicos, con eventos climáticos cada vez más frecuentes y cada vez más extremos. Esto se traduce en pérdidas y daños que tienen que ser absorbidas y que son absorbidas tanto por el gobierno de El Salvador como por las instituciones financieras aquí representadas. Entonces, invitarles a que sigamos trabajando por el medio ambiente. En este ministerio cuentan con un aliado, cuentan con toda la asesoría técnica en esta materia. También invitarlos a que las prácticas internas de cada una de las instituciones pues estén acordes a todo lo que estamos hablando acá en el protocolo verde. Gracias por estar comprometidos y cuenten con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para continuar trabajando en pro de nuestro país.